¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la otra! ¡Está lindo! ¡Ahí viene! ¡Está cabrillo! ¡Marvel! ¡Salud! ¡Estoy bien! Voy a elevar mi voz Para que escuches donde tú estás Y se levanten espíritus Condenados de amor Una guitarra espera Que se levanten más voces Cantos de pan Gritos de luz Con luchas que ya no están Vente nueva Vente nueva En los besos Donada, apasionada Tu querer Un segundo de tus siglos Soy fecundo Para bien pintado de azul Cual subió En el Snoop Que se levanta la не son Con el amor más grande, tus oraciones te doy, tus versos de angelito, la ruta más corta pa'l cielo. Juegas con el infierno, por tu cantar de libre voz. Pajarillo herido de amor, alza tu vuelo, viola de amor. Vente nuevas cantoras, romanceras, que se vengan tus versos con el sol. Y tu ausencia recoge mis estrellas, y la luna ya no alumbra sin tu voz. Flor ardiente, tus coplas fueron besos. Sonada, apasionada, porque un segundo de tu siglo soy fecundo. Para bien pintado de azul, violamente conmigo a cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!